Estamos hablando de máquinas, estas que tenemos aquí, no sé, quizá tengan 20 o 25 años y pueden durar ahora por otros 20 o 25 más. Bueno, primero hay que hacer una primera inspección del estado en que se encuentra la máquina para poder ver qué es lo que hay que cambiar. A partir de ahí, pues desmontaje, limpieza, reconstruir si hay algo que está mal, se sustituyen las piezas necesarias y se vuelve a regenerar la máquina, a volver a hacer la máquina de nuevo otra vez, para que quede funcionando como si fuera nueva. El mantenimiento de estas máquinas es mantener la limpieza, las pautas de engrase, que no se olviden jamás. Son máquinas bastante sencillas. Estos molinos están quedando como si fueran nuevos. No tiene que haber ninguna diferencia entre este molino, tal como salga hoy de la fábrica, a como salió hace 20 años o los años que tenga la máquina. Tengo 53 años, llevo 24 años y medio en Buller. Si volviera a nacer, volvería a ser mecánico, que es lo que he querido ser siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!